hola hola aquí estamos haciéndoles otro nuevo vídeo para que ustedes puedan ver vamos a hacer una deliciosa comida verdad pues vamos a hacer unos huevos en carne molida miren ahí están los huevos los ponemos que tener duros entonces los tenemos ahí por unos 10 minutos los vamos a tener y pues ya echamos la carne molida miren a la fridera vamos a dejar que la carne molida se cocine un poco y ahorita vamos a picar un chile y una cebolla para ponerle verdad y pues le vamos a echar ajo también entonces vamos a preparar esas cosas ahorita esos ingredientes y pues comparta y suscríbase y denle like a nuestros vídeos diálogo atrás yo toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted el primero en ver los vídeos que subimos día a día verdad entonces desde un rincón de la lima verdad honduras estamos haciéndoles este vídeo verdad para que se entretengan ahí para que se entretengan viendo nuestros vídeos pues miren vamos a hacer una comida que se puede a cualquier hora del día se la puede comer ya sea en el almuerzo en la cena pues hasta en el desayuno si usted la hace es muy muy fácil de hacer y no es muy no lleva mucha mucho ingrediente verdad y no lleva mucho tiempo tampoco entonces aquí estamos verdad preparando nuestra comidita bueno pues vamos a echarle los ajos machacados miren aquí están los ajos lleva dos dientes de ajo y pues lo vamos a revolver que rico huele el ajos bueno entonces miren ahorita le vamos a poner también especias aquí tenemos lo que ya un poquito de especias para que quede muy delicioso la carne molida ella está despidiendo despidiendo un juguito miren bueno entonces vamos a vamos a preparar lo que es la la salsina para ponérsela y un poquito de consomé de res pues ya le echamos la salsina la pasta de tomate como le dicen y lo vamos a revolver todo para que se integre toda la carne molida y le vamos a poner consomé y le vamos a poner consomé para que quede gustoso esta comida va a quedar deliciosa huele rico porque el ajo le da un sabor a esto no se le echa agua solo un preparado que vamos a hacer una salsita que vamos a preparar ya le voy a decir con que va la salsita vamos a dejarlo que se cocine así solo y después le vamos a echar el chile y la cebolla vamos a dejarlo que se cocine un buen tiempito ahí bueno vamos a hacer una salsita lleva leche un poquito de leche lleva un huevo me gusta ver los huevos porque no me va a salir malo lleva un huevo y lleva un poquito de harina esto lo vamos a batir bien y vamos a hasta que ya no tenga grumos bien batidito hasta que se le ensayan todos los grumos verdad entonces esto lo vamos a vertir después en la carne molida pero cuando ya este tiene que darle y darle y darle hasta que ya no haya nada nada de grumos miren aquí todavía tiene mucho todavía tiene harina miren que esta no se ha mojado bueno pues vamos a ponerle ahorita lo que es la cebolla y el chile a nuestra carne molida ay que rico huele déjeme decirle que tiene un olor exquisito ya le vamos a poner lo que es que se cocine un poquito la cebolla y el chile ya le vamos a poner lo que es la pasta que hicimos pues vamos ahorita a echarle lo que es la salsita que hicimos verdad bueno vamos a dejar que esto herva un poquito que se cocine la salsita bueno vamos a dejar que esto herva un poquito que se cocine la salsita que se cocine bien ya lo vamos a probar de gusto que se cocine la salsita verdad ya lo vamos a probar de gusto que se cocine la salsita verdad ya lo repartimos lo vamos a colocar vamos a aplanar aquí vamos a aplanar para poder colocar los huevos miren lo pone así 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 miren miren y le vamos a poner lo que es colantro fino me encanta el colantro fino a mi también me encanta mucho el ajo miren y hoy le vamos a poner queso aquí tenemos queso usted puede ponerle queso parmesano una de cualquier queso que usted tenga póngale usted solo pruebe póngase a inventar ahí voy a echarle todo el queso entonces hoy lo que vamos a hacer es taparlo vamos a traer una tapadera porque no lo tenía lista pues entonces lo vamos a tapar vamos a dejar que se sude verdad y pues ya muy pronto estará solo unos 5 minutos para que se cocine el queso pues miren ya vamos a apagar la estufa miren como quedó nuestra comidita entonces vamos a pasarla para aquí para servirles para que miren como lo vamos a servir miren usted lo puede tocar queda como durito si usted deja que se enfríe entonces lo va a partir más fácil porque ahorita puede estar un poquito aguadito porque está muy caliente entonces lo vamos a partir después que se enfríe un poquito para sacarlo entonces miren así queda y de gusto está delicioso está muy rico esta comida usted lo puede acompañar con arroz o con tortilla con lo que usted quiera tortilla de harina tortilla de maíz usted lo puede acompañar y quedó muy 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 deliciosa esta comida muy fácil miren de hacer observe que rica se ve muy delicioso vamos a probar vamos a buscar un tenedor miren que sabroso se ve entonces usted solo intente hacerlo verdad no se detenga usted ponga la travesía en la cocina y pues usted que se lo va a comer pues entonces pero miren déjeme decirle que esto está rico sabroso están nuestros huevitos con carne molida y queso miren quedaron delicioso entonces entonces con esta toma nos quedamos hasta un próximo video y bendiciones vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver